Cuando yo la conocí La conocí en el aire y era muy bella Mientras caricias y besos, cuerpo de estrellas Solo tenía quince años cuando yo la conocí Y cantaba de noche mi estrella Entre humo, champaña y tristeza Mientras ella cantaba y soñaba La bella de su corazón Y cantaba de noche y cantaba Y yo mientras pensaba y pensaba Algún día mi niña dorada Su amor y su canción será Solo para mí Solo tenía quince años Cuando yo la conocí Y cantaba de noche mi estrella Entre humo, champaña y tristeza Mientras ella cantaba y soñaba La dueña de su corazón La dueña de su corazón Y cantaba de noche y cantaba Y yo mientras pensaba y pensaba Algún día mi niña dorada Su amor y su canción será Solo para mí Solo para mí El lo pecado Buna de su corazón Que se haya